Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera, Regens 2 Continuamos con la temporada con los Regens, chicos, estamos en el... Quinto episodio, creo que es el quinto episodio ya, ¿no? Aquí vamos avanzando rapidito, ¿eh? Con esto de que hemos hecho un vídeo cada dos días, al final aquí vamos a un ritmo alto Y estamos ya en el quinto episodio Diez jornadas llevamos ya disputas de la liga, lo veis ahí, veinte puntos Estamos en segunda posición, pasa que me sorprende O sea que me sorprende, sobre todo por el objetivo que me planteaba la directiva, que era no acabar de los últimos Parece que vamos a acabar más arriba, parece, queda mucha temporada todavía Hoy tendremos bastantes partidos de liga, aquí lo veis Nos vamos a enfrentar al Port Vale, este en visual También al Swindon Town, creo que es, en visual Y bueno, pues a ver qué tal nos va, a ver si vamos... Y seguimos sumando puntos, también importante hoy Vamos a descubrir si podemos vender a los jugadores del filial Que vamos subiendo y que no nos sirve Si esto es un sí Pues entonces empezaremos a subir un montón de jugadores para venderlos y sacarles beneficio económico Que no se vende Pues entonces todos los que nos sirven del filial los echaremos Y serán bomberos, panaderos, policías... No sé, se dedicarán a otras profesiones Que no sean el fútbol Vamos al partido de hoy, chicos, que trae Port Vale Y a ver, pues entiendo que... Que podemos competir al menos Ellos están quintos y nosotros dos segundos La realidad de la clasificación dice eso ¿Cómo venimos? Pues mira, físicamente además Estamos todos ya en un nivel óptimo De forma, de soltura, de todo Pues venga, pues no perdemos más el tiempo 3-2 Port Vale En el Connor White Stadium Vamos A por la primera victoria del día Partido aburrido, ¿eh? Para echarse a dormir No hay ocasiones Los jugadores son malísimos Son malísimos Están fallando controles Pases fáciles Vamos 0-0 Y no parece que vaya a cambiar ¡Vamos! ¡Claro que sí! Esta jugadora buena Y Clark Que aparece para hacer el primero Mal, mal, tío Mal Porque hemos regalado el balón en la jugada Y a partir de ese balón regalado No se han marcado Se acabó el partido Empatamos a uno contra el Port Vale Bueno Bueno, digamos que... Digamos que sí, que está bien Mismos tiros Mismos oportunos de ese gol Ellos han tenido un poco más de balón Digamos... Digamos que sí Que para adelante Para adelante Sí, supongo Vale, pues chicos Somamos un puntito más El Oluza me ha parecido ver Que ha perdido Así que le recortamos un punto A la clasificación Pero claro Me pasan los que venían de atrás Que sí han ganado sus partidos Bueno, vale Vale Seguimos sin perder Eso sí Seguimos sin perder Vale Y esto de los entrenamientos Ya, claro Esto, claro Esto Estoy haciendo yo cuando puedo Pero No me voy a parar en el medio del episodio Hacerlos El Crowley y Tom es primero ¡Ojo! Cocho vendido Vale, vale, vale Antes de partido contra el Crowley y Tom Ni de nada Coste vendido 130.000 Vale, nos quedamos nosotros 80.000 A mí me cuesta fichar al jugador 25 Así que Ese restante Que vienen a ser 55.000 euros Son de beneficio Vale Teniendo en cuenta Viendo que se pueden vender Estos jugadores Vamos a empezar a subir A todos los que voy a vender Todos estos que voy a subir Ahora mismo Son para venderlos Ni más ni menos Porque este Tiene un potencial De mierda Y este tiene un potencial De mierda Y este tiene 15 años Y no lo subía Con los que son buenos Voy a esperar Voy a subir a los que tienen Mal potencial Vale Los que voy a subir ahora mismo Son todos Subirlos para venderlos Eh Directamente Sin esperar Ni un segundo Todos estos Los subimos A ponerlos a la venta Y a sacarles dinero Vale Y sé que me voy a llenar El equipo Pero bueno Tampoco Tampoco hay problema Ahora mismo Con llenar el equipo Vale Me quedan aquí malos Tres Pero es que tienen 15 años Los tres Y el resto Son potenciales buenos Y hay que Hay que dejarlos Que desarrollen Por supuesto Vale Todos estos subidos Al primer equipo Vamos al menú de plantilla Y todo transferibles Vale Nos hemos juntado con 38 Así De repente Vale Eh Vale 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 Pues Son 28 8 útiles Y 10 10 que no 10 que no De los cuales Uno ya está vendido Vale Todos transferibles Chicos Y a empezar a recibir ofertas Y a empezar a venderlos Cuanto antes Cuanto antes Pero antes de De nada Pues quería eso ¿No? Quería comprobar Si podíamos Eh Sacarle rendimiento económico A estos jugadores O no Visto que el primero Que hemos subido Lo hemos conseguido vender Y no ha habido ningún problema Subimos a todos Y a empezar a venderlos Muy bien Crowley Town No No es Crowley Town Puede ser Puede ser Sí Crowley Town Tiene un Hay un Como un escudo nuevo ¿No? Del 125 aniversario Pues muy bien Me alegro Me alegro por vosotros Pues 125 años Es un club Completamente histórico Joder 125 años Bueno Sí Muy histórico Todo lo que tú quieras Es primero ahora mismo La clasificación Y hay que ganarles Hay que Hay que ir a muerte A ganarles Vamos a convocar a Blank Para el partido Y chicos Vamos al lío Blank o Koufos Me ha llevado a Koufos Que por lo menos es un poco rápido Lo puedo sacar de la banda Vale pues Lo he dicho Todo listo Todo preparado Vámonos al partido Contra el A ver a ver Un segundo Un segundo Un segundo Es que he subido ahora mismo Muchos jugadores Hay alguno que pueda ser útil Porque tenga ya una buena media 56 Este Este es portero Este puede ser el tercer portero Pues casi que voy a poner a vender A los otros porteros ¿No? Casi que voy a poner a vender A Jarvis Y a Osborne ¿No? Debería Debería Ahora después del partido Si me acuerdo Lo vemos Vale Crowley Town A ver Crowley Town A ver Es primero ¿Qué hacemos? ¿Hacemos visual? ¿O no hacemos visual? Es que el Crowley Town No está entre los mejores equipos Que hablábamos Mira No vamos a hacer visual Vamos a hacer la simulación rápida Porque si no Es final Tío Hacemos 300.000 partidos En simulación visual Y ganamos 1-3 Ganamos 1-3 Al Crowley Town Que ahora mismo es líder De la clasificación Pues muy bien Pues maravilloso Ha abricado Hubar Un doblete de Arnold Oye Maravilloso Maravilloso Victorio frente al primero En simulación rápida Que más le podemos pedir al juego Y me baja la valoración de manager ¿Qué pasa? ¿Por qué me la bajáis? Me baja la valoración de manager Pues no tiene sentido Menos ahora Igual que antes Quizás no tenía sentido Que estuve tan alta Ahora no tiene sentido Que me lo hayáis bajado Vale Vamos a ir por partes Lorenzo Ramos Vale Lorenzo Ramos Ahora mismo tiene nivel De ser tercer portero Igualmente Igualmente se va a quedar Transferible Tío Tiene mal potencial Y es el tercer portero No necesito un tercer portero No se necesita Por lo general Un tercer portero Además tengo 5 porteros En plantilla Lo que tengo que hacer Es empezar a poner Transferibles a jugadores De los que ya estaban En la plantilla antes Pero mira El portero principal El primero Primer portero Palom Segundo portero Calidou Oye Este que es el que hemos subido Lorenzo Ramos Transferible Dylan Jarvis No me está sirviendo ya Este Y Osborne tampoco Esto es ya transferible Esto ya no me interesa Vale En defensa Está Maldonado Está Jackson Son los dos titulares Y le siguen Kosche Y Gullon Pues González Me está sobrando Cocole me está sobrando Y Blark Que es el otro También me está sobrando Blark Ya me está sobrando De Guyana Serás de Guyana Y todo lo que tú quieras Tendrás un carisma de la hostia Un tío de Guyana Nunca hemos tenido Un jugador de Guyana Pero es que no Es que no vales Y seguimos Vamos a seguir mirando esto Porque aquí hay jugadores Que ya podemos empezar A quitar de en medio Para la lateral derecha Está Rodgers Miller es el izquierdo Digamos Edwards es el suplente Godfrey me está sobrando Godfrey me está sobrando Más Centrocampistas Nowiki Hatton Hubbard Clark Bueno Clark es el medio de punta Nowiki Hatton Hubbard Y Morris Son los cuatro centrocampistas Vale Aquí no me sobra nadie Realmente Sejata puede jugar arriba Esos son dos media puntas Extremos Si que me sobran Muchísimos Extremos me sobran Muchísimos Jeffrey Con 49 de media Me está sobrando muchísimo Koufos Con 52 Koufos Koufos todavía Es utilizable Creo que Koufos Todavía tiene Un mínimo aprovechamiento Creo Creo Arnold seguro Que tiene aprovechamiento Después Hidalgo 51 ¿Quiénes son los extremos Suplentes tío? Ya por curiosidad Voy a ver a quiénes son Los extremos suplentes Si tuviésemos que hacer Un 11 suplentes Arnold sería el delantero Sejata sería Extremo de un lado Aunque tenga DMCO Pero sería el extremo De un lado Koufos sería el extremo Del otro Por valoraciones Si Incluso El coste este Pero bueno El coste ya lo hemos vendido Ya el coste no Ya el coste no Vale pues Contamos con Koufos Entonces si contamos con Koufos Hidalgo Me está sobrando también Lo vamos a poner ya transferible Lo vamos a perder aquí Ya más el tiempo tío Y a estos jugadores Si podemos ir recibiendo Ya oferta por ellos Pues adiós Que por cierto Acaban contra toda la mayoría Acaban contra toda la mayoría Eso hay que estudiarlo Eso hay que estudiarlo Hay que estudiarlo En cuanto lo aumentamos En el mes de enero Hay que renovar aquí a todos Seguramente vamos a renovarlos A todos Porque no me van a pedir Muchos subidas El sueldo Y después le vamos a poder sacar Un beneficio Un beneficio económico Más interesante Si están renovados De hecho es que Si no los renovamos Seguramente Ni van a llegar ofertas Por ellos Llegarían ofertas ya Pero para llevarse los libras Me alegro que hayas decidido Traspasarme Si Yo me alegro de traspasarte Taylor Osborne No se Igual es buenísimo No tiene pinta No tiene pinta Pero No tiene sitio chicos No tiene sitio Lo siento Hostias Como vienen de cansados ¿No? Así que acabamos de jugar Contra el Creole y Tam Y tenemos una resistencia De mierda Vale pues contra el Sindone Es en visual Es uno de los Equipos top En principio Creo ¿No? A ver yo ya Me pierdo un poco Si el Sindone si Pues vamos a tener que cambiar A casi todos Por no decir a todos Menos el portero Pues nada Vamos a cambiarlos Vamos a cambiarlos A cambiarlos a todos Eh Once Once he cambiado al completo A ver Aquí teníamos dos Medio centros Yo le he dado libertad A alguno de los dos En En ataque Ataque equilibrado Y este quedarse atrás Vale El de la izquierda Es el que tiene libertad El de la izquierda Es el que tiene libertad Vamos a mantener Aquí a Hatton Que es el que venía De ser medio derecho Es un poco más ofensivo Eh Blanc Se ata En una banda Esta por ejemplo Eh Koufos es diestro Vale Koufos es diestro Y se ata ¿Qué es? Diestro dame Se ata a la derecha Y en punta de ataque Arnold Y estoy por convocarme aquí Reservas Que por lo menos Estén bien físicamente Aunque sean jugadores Que no vayas a utilizar Después para nada Pero Por lo menos Están bien físicamente 29 de la media Este por aquí Son malísimos Todos Son malísimos todos Y por aquí Metemos Por ejemplo Lo que sea A cojole tío A cojole Bueno Hemos hecho Todos los cambios Chicos Jugamos con un 11 Suplente En el Connor White Stadium Contra el Swindon Town Probablemente Perdamos Probablemente Pero vamos a competir Vamos a echar el rato A ver que tal va Venga ya tío Si tenía un jugador encima Pues nada Pues ha sacado el tiro Makhirdy Con ¿Quién era? El Balwin encima Y ha conseguido marcar Nos vamos con derrota Al descanso Quizá ha merecido Los suplentes Hacen lo que pueden ¿Cómo? Falón hijo Falón tío Que se lo han tirado Al Falón Y se lo han metido En propio ¿Qué es esto? Que tanto ha pegado No sé dónde iba a Gullón Se lo ha comido Este partido Va a dejar dos conclusiones La primera Es que hay mucha distancia Entre titulares Y suplentes Y la segunda Es que Cualquiera puede ganar A cualquiera Venimos de ganarle al primero Y el sexto Nos mete Una goleada Así está el tema No no Así está el tema Parece que esto es una competición En la que Cualquiera puede ganar A cualquiera Es una realidad Cualquiera puede ganar A cualquiera No hay que fiarse De De la clasificación En ningún momento Esto es una Una reflexión Que creo que saco de aquí No, 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 no Le va a salir Quien se cree Creo que es la reflexión Que podemos sacar De este último partido Y bueno Y de lo que llevamos ya De temporada Que no es poco Vamos a poner Aquí a entrenar Godfrey A la La feligrana Me da igual Es que Godfrey Creo que lo ha puesto en venta Pero bueno Seguimos teniendo partidos Chicos Esto no para Seguimos avanzando En el calendario Sigue habiendo cosas Vamos a verlo todo Vamos a verlo Absolutamente todo A ver Por aquí Pues ya parece Que están mejor Los titulares Estando mejor Los titulares Aquí no hay No hay ningún debate Deben jugar ellos Deben jugar ellos Son los mejores Simulación rápida Chicos Rochdale Regents 2 A ver A ver A ver A ver Y a ver La victoria A 0-2 No Si espérate Que nos va a ir mejor Simulando rápido Que visual Espérate Que nos va a ir mejor Con la rápida Que con la visual No, no No, no Poca broma Poca broma Poquísima broma Vale ¿Qué pasa? Oferta por Cocole Vale Oferta por Cocole Y por aquí hay cositas Por aquí hay Eh Edwards Que me dice aquí Un mensaje De que ha subido de media Vale Pero sigue siendo malísimo Sigue siendo muy malo Inowiki De medio centro Defensivo A medio centro Vale Ahí está Le conseguimos el cambio De posición a este jugador Perfecto Le vamos a subir El rendimiento ofensivo A ser posible Y ahora lo de Cocole Vale Cocole es uno de los que Hemos subido del filial 2-30 Hostia No está mal Ahí me dice hasta 2-50 Mira yo voy a pedir 2-50 Yo no me voy a pegar flipadas Con estos jugadores Yo voy a pedir lo que me diga el juego 2-50 2-50 2-50 El heart El pulsero quiere llevar Claro Es que estos jugadores Me los fichan equipos De la misma división O de algunas ligas Por ahí perdidas Que sean De un nivel bastante bajo Taylor Osborne Otro que se quieren llevar Eh Vale 110 dice Pues 110 Ni un euro más Ni un euro menos No os voy a pedir 110 Palante ¿Quién se lo quiere llevar a este? El Sligo Rovers Este es de Irlanda creo Yo no me equivoco a ese equipo De Irlanda Watford sufre Contra todos Dejan y pierde 2-0 ¿Ese es Ranieri? Ese no es Ranieri ¿Verdad? Sí Sí No lo es Es un entrenador Que han hecho Y se parece mucho Vale Partido contra el Walsall Que es sexto clasificado En este momento Vale Son 24 equipos ¿Verdad? Son 24 equipos En la liga Por tanto 23 jornadas Para la primera vuelta Todavía queda bastante Para acabar la primera vuelta Me queda bastante Para acabar la primera vuelta Pero ya van 14 No está No está nada Equipo suficiente Para seguir este ritmo A ver Tenemos que intentar Surgirán Nuevos jugadores En el filial Y Mejorarán un poquito El equipo Digo yo Vale Quítame esto Es un auténtico duelo En la cumbre ¿Quién crees Que acabará imponiéndose? No lo sé Pero vamos a hacer Es igualación rápida Que parece ser Que está funcionando mejor Y de momento Que tire Si está funcionando mejor Que tire Por primera vez Parece que no me voy a quejar De la simulación rápida Vale Y después del Walsall Viene un parón En la liga Jugaremos Por un lado Esto no sé lo que es Y contra el Bolton Es la Papayones Trophy ¿Esto es la Carabao Cup? No Esto es la FA Cup Pero no En la Carabao Cup me han echado ya De verdad Vale pues Oye Volvemos a las copas Volvemos a las copas El Swindon El Swindon nos echó En la Carabao Cup El Swindon nos echó En la Carabao Cup Jugamos ahora FA Cup Contra el Hartle Pool Que ya nos ganó En la Papayones Trophy Y tenemos que jugar Contra el Bolton En la Papayones Trophy También Vale Vale Pero antes de todo eso El Walsall El Walsall Que es sexto Y al que Vamos a intentar ganar A ver si Fuese posible A ver Estamos Nada Los titulares están bien Los titulares están bien Chicos En el Connor White Stadium Regents 2 Walsall Empate Bueno Es uno de los equipos Que está arriba Supongo que Está bien Supongo que está bien El empate Vamos a suponer que sí Vale Y ahora va a llegar Un informe del Filial Va a llegar ahora Un informe de ojeadores Así que párate 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 Que vamos a verlo Bueno claro Si va a llegar El informe del filial El informe del filial Que nos dice Pues que estos tres Siguen teniendo 15 años Mira este parece que De repente Tiene un poquito más De potencial Este tenía un potencial De mierda Y ahora de repente Tiene más potencial Bueno ya veremos Como acaba ese potencial Pero lo normal Es que vayan bajando Mira este ya Luis Jackson Este tiene buena pinta Este tiene buena pinta Este en cuanto tenga 16 años Va a subir al primer equipo Vale Este es segundo delantero Pero yo lo estoy cambiando A defensa central Yo a estos jugadores Los he comprobado todos En la calculadora En la calculadora De su FIFA Si lo estoy cambiando a central Es porque central Es donde mejor rendía Y eso que tiene 52 de tiro Pero si lo estoy cambiando a central Es por algo No lo estoy haciendo por gusto A mí no me apetecía Coger y ponerlo de central a este No Si lo estoy cambiando a central Es porque Es donde Mejor valoración tenía Vale Bueno Pues ya iremos viendo Cómo desarrollan estos Pero ese tiene buena pinta Y ahora Aquí ¿Qué me traes? Hostia Pues me traes jugadores de nivel Lo que pasa es Tío Tío Tantos porteros ¿Qué pasa con los porteros? Tío Tantos porteros Todo el rato con los porteros ¿Qué pasa con los porteros? Tío Porteros en todas partes Todo el rato con los porteros Por favor Qué pesadilla Qué pesadilla con los porteros Solo hay porteros Vamos a mirar a estos que hemos Fichado Pero vamos Dos son porteros No hay nada que mirar Simplemente ponerles en entrenamiento Tío Qué pesadilla con los porteros Por favor Solo salen porteros el filial Tío Todo el rato Todo el rato ¿Cuánto tengo ahora mismo? Mirad Tengo 5 porteros aquí en el filial ¿Qué pasa con los porteros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el otro que he subido es Este Eduardo Menezes Carrilero izquierdo brasileño Con un potencial de mierda Iba a decir Lo subo ya No, tiene 15 años Si no, se lo habría subido Pero tiene 15 años ¿Tú qué eres, tío? 19 de defensa Tú eres extremo Tú ni carrilero ni mierdas Tú eres extremo Tienes 19 de defensa Tú eres extremo Tú eres extremo Es zurdo Vale, extremo derecho No, no, no Este tío es extremo Este tío no es carrilero Que no va a cambiar mucho Porque va a seguir teniendo Un potencial de mierda Pero Pero que quede claro eso Y de los que acabo de subir 82, 81 Vale, a ver De los que tienen mal potencial Siguen teniendo 15 años Todos Vale, pues entonces No hay nadie que subir A primer equipo Vámonos para adelante Vámonos Al partido contra el Hartlepool United En la FIK Coco lo he vendido Vale, bien Bien Las ventas son todas buenas En todas vamos a sacar beneficio En todas las ventas Vamos a sacar beneficio Porque los jugadores Nos cuestan 25 Y este Lo vendemos por 250 10 veces más De los 250 Después recibimos 160 Pero Pero es beneficio igualmente Aguado de medio centro Delantero centro Sube 10 puntos de media Es un cambio Acertado Es un cambio Claramente Acertado José Manuel Aguado Vale Bueno chicos Vamos al partido Vamos al partido Contra el Hartlepool United Aquí el tema Rotaciones y tal Bueno, es que Esto es copa Y lo siguiente es copa otra vez Esto es copa Vamos de la copa a la copa Vale Pues La FIK Nos va a echar el Hartlepool Probablemente Un equipo que además Nos ha ganado ya Y no solo nos ha ganado Sino que nos ha goleado Voy a poner al portero soplente Vamos a poner a A Bolle Bueno, es que no es Bolle Es Bolle No sé cómo se pronuncia esto Bolle Hilde no lleva Es Bolle Mira como sea Hartlepool Reigns 2 Tengo la opción visual Para ver esta eliminatoria De la FIK En Carabao Cup Nos han echado en primera ronda En la Papayunstrophy Tiene mala pinta Porque nos queda jugar Contra la Bolton Que creo que está en tercera Y Y aquí en la FA Cup Contra un Hartlepool Que ya nos ha goleado anteriormente Tiene mala pinta Gol de McBride Gol de McBride Oye, empezamos ganando A ver si sigue Vamos Qué buena jugada entre McBride y Clark McBride, perdón McBride y Clark Y hace el doblete, tío Chicos, pues 0-2 al descanso Dominio aplastante Oye, igual perdimos en la Papayunstrophy Porque fuimos con los suplentes, eh Es que no sé, tío Es que hay mucha diferencia Entre titulares y sus suplentes, tío Es increíble Tío, ha tirado a 30 metros, tío Está muy bien que un jugador de primera división Me marque esos goles Pero Holohan ¿Quién es Holohan, tío? Para marcar ese gol Si los jugadores son incapaces de dar tres pases seguidos Vamos Claro que sí Buena combinación entre Hubbard, McBride Y McMahon 1-3 Parece que nos lo llevamos Oye, pues aquí queda la victoria 1-3 1-3 Dos oportunidades en Hartesburg y un gol El gol que ha sido una jugada increíble Ocho oportunidades de gol hemos generado nosotros, eh Con 13 tiros Eh... Bueno, pues avanzamos una ronda en la FK No creo que lleguemos muy lejos, pero bueno Ahí avanzamos una rondita más Y... Nada, pues más partidos para nuestros jugadores Es que, bueno Está bien Está bien No creo que sea un problema, ni mucho menos Tenemos aquí un cambio de oposición Jacobs Delantero central Defensa central Sube 4 puntos Sube 4 puntos Es que es su posición Esto es así No hay más historia Vale, por ahí Eso Y por aquí oferta de traspaso por Blark Nuestro jugador de Guyana Que por muy Guyanés que sea No tiene nivel, tío No tiene nivel, lo siento Vamos a pedir esos 170 Que me recomienda el juego Como máximo Y entiendo que los pagarán Y se lo llevarán Ya hemos vendido a dos jugadores, eh Ya hemos vendido a dos jugadores No está nada mal, eh No está nada mal Dos jugadores Y dos que estamos ahí Negociando también Para venderlos Y los que quedan Y los que quedan Que no son pocos Vamos a avanzar Pero sí Yo diría que ya por aquí Vamos a dejar el episodio de hoy De hecho No tendría que haber avanzado Porque podría haber hecho Un entrenamiento ahí No tendría que haber avanzado No Bueno, ya los entrenamientos Ya veis que el equipo Más o menos de su altura Va mejor Pero es verdad que Para próximas temporadas Si no hago los entrenamientos Al comienzo de la temporada Va a pasar lo mismo Que estaba pasando en esta Así que nada, chicos Yo me detengo aquí Ares, entrenamiento De hecho No me he saltado nada, ¿no? No me he saltado nada Porque justo el día después Del partido no hay entrenamiento Así que nada Haremos este que hay por aquí Antes de jugar contra el Bolton Chicos Y nos veremos En el siguiente episodio De este modo de carrer Rienes 2 Que me está molando Me está molando muchísimo Este inicio que estamos teniendo Espero con vosotros también Así que si os gusta y tal Pues dejad un like Hoy ya Estoy subiendo este vídeo En el horario del Mónaco Así que a partir de este vídeo El horario de esta serie Será jueves, domingos Jueves, domingos Jueves, domingos Siete de la tarde Una española Adaptadlo al horario De vuestro país Y nos vemos Es el horario de vídeos De siempre No es ninguno diferente Y nos vemos, chicos En la próxima Chao Game over Suscríbete al tinfo ¡Suscríbete!